hola hola que tal me millas y crimen millas antes de comenzar con el vídeo los invitados a que se escriban a este y a mi otro canal a los otros canales que le voy a dejar aquí a team rainbow y a dj blog y bajo de x así que suscriban a todos estos canales y después de hacer eso dejen su gran 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 y les quiero decir que bueno estoy en mi juego le voy a dejar este juego en la descripción si puedo así que pueden jugar este juego que voy a estar haciendo directo en este juego y al parecer yo quiero hacer directo todo viene pero al parecer voy a ser todas las noches directo así que me parecen que puede ser que toda la noche haga directo sólo voy a estar avisando por la comunidad del canal y ahora sí vamos con este gran vídeo recuerden seguirme en roblo si aquí lo voy a dejar mi perfil este es mi perfil recuerden seguirme roblo para llegar a los mil seguidores y ahora sí hasta que esto vamos con el vídeo hola hola qué tal crimen millas y crimen millas y quejeros y quejeras de corazón hoy me he levantado con ganas de hacer algo para ustedes y yo he dicho pero si yo soy el señor robux soy mister robux porque no le hago un regalito aquí a mis suscriptores verdad verdad no no tú no yo vengo con un regalo para ellos y bueno bueno hoy lo que voy a hacer es que como vieron el título más le voy a conseguir 10 cajas de roblo completamente gratis 10 roblo estoy completamente gratis como lo harán bueno les digo que solamente son 10 porque en mi país esas cajitas cuestan 3 dólares ok bueno cada cajita esa cuesta 3 dólares que en total si yo cojo 10 cajitas de esas y me compro 10 serían en total 30 dólares 30 dólares que me estaría gastando chicos así que bueno me voy a gastar 30 dólares para ustedes pero si ustedes quieren más sorteos de cajita tienen que comentarme que quieren más sorteos pero bueno esta vez me voy a gastar 30 dólares en cajitas nada más para darle ustedes serían bien en total y ahora esto es un sorteo como les digo lo que tienen que hacer he visto que algunos países no están estas cajitas así que yo quería darle este sorteo a todos ustedes y bueno bueno lo que tienen que hacer para participar en este sorteo tienen que miren bueno bueno lo que tiene que hacer es suscribirse todos suscribirse a los tres mil suscriptores con esto lo voy a dar cuando lleguemos a los tres mil suscriptores voy a dar los ganadores así que tenemos que llegar a los tres mil suscriptores ya que me voy a estar gastando 30 dólares chicos que tampoco es que sea tan poquito pero bueno para mí no es tan poquito ya que yo soy menor de edad pero bueno yo lo voy a conseguir chicos 30 dólares que no es tanto tampoco es tanto porque cada cajita cuesta 3 dólares que están muy pero que muy baratas díganme en los comentarios cuánto cuesta en su país si hay y bueno es que cuesta muy barata en mi país que yo vivo en eeuu así que cuesta muy barata y bueno me estaría gastando 30 dólares y lo primero que tienen que hacer suscribirse para llegar a los tres mil suscriptores ya que esto lo voy a dar cuando lleguemos los tres mil tienen que venir cinco cuentas de su parte la tuya y cuatro cuentas más tienen que comentar en los comentarios que vienen de tu parte y comentar tu nombre de roblo las cinco cuentas tienen que estar suscritas las cinco cuentas puede ser la de tu papá la de tu hermana la de tu madre las cinco cuentas que tú quieras la tuya y cuatro más segundo tienen que seguirme en roblo si chicos sigan en un roblo ahí está mi roblo también está aquí al ladito y en la descripción también le voy a dejar el link de mi roblo y mi usuario de roblo ahí está chicos y bueno bueno tercer paso tienen que unirse a mi grupo de roblo esto no es así no es que le vaya de robo ni nada pero tienen que unirse a mi grupo de roblo ya caído y robó siempre todas las mañanas le dono a personas 10 o 5 robó esto lo digo en todos los vídeos para que no sea injusto cuando hago directo que ustedes no se nos enojen conmigo pues bueno me gusta darle robo a todos ustedes ya que como eso y el mister robo señor robo así que me gusta darle robo a todos ustedes bueno y con estos tres pasos ya van a poder estar participando en el sorteo y van a poder conseguir unos códigos de estos completamente gratis que puede ser que les salgan hasta intenten dorados así que que esperan chicos van a poder conseguir muchísimas cosas gratis ustedes sólo tienen que participar ahora sí bueno hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado adiós